Solo un día en este 2018, la contaminación ambiental en Aguascalientes rebasó el límite de Imecas de ozono. Se tuvo en el mes de marzo cerca de 105 puntos Imeca, el límite son 100, pero por ejemplo en diciembre se tienen valores de 175 puntos Imeca. Viene diciembre, donde el aire está más contaminado por la quema de objetos y la emanación de monóxido de carbono de los automóviles. Por este motivo la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua pondrá en acción el proyecto ProAire Cielo Claro. Veremos en este ProAire no nada más a las acciones que vamos a hacer nosotros como gobierno, sino también las acciones en las que se puede sumar la sociedad, los demás sectores. Es una acción preventiva para que la gente no queme objetos, basura, llantas y pirotecnia en la vía pública. Y los automovilistas afinen los vehículos. Se busca no rebasar cínimecas de ozono. Iniciarán con la prevención. En caso de reincidir, habrá sanciones. Está en mucha acción en cuanto, por ejemplo, cambio de hábitos. En la época decembrina es muy común de que tanto los fuegos artificiales y después que se hace la carne asada en diciembre y dejas el carbón hasta que se consuma, no te cuesta nada pagarlo. O después que salen los muchachos y están quemando los lotes baldíos y luego ya se pasaron a quemar al contenedor y no falta el que saca los troncos que están ahí y terminan quemando las llantas. Y bueno, esperemos que, y porque así hemos visto la buena voluntad de las autoridades viales, al sumarse no haya necesidad de tener que multar a nadie. Si usted tiene que aplicar la ley, pues aplicar. Se busca evitar el hoy, no circula. Para el informativo, Jesús Peralta, Medina.